Como cada día venimos a dar cuentas de cómo va la epidemia del coronavirus. Antes que nada me gustaría pedirles perdón por el retraso que hemos tenido hoy respecto a otros días. Se ve a que hemos tenido una reunión del Comité Científico en el que se ha hecho una presentación sobre la situación de los diferentes candidatos a vacunas que hay ahora mismo a nivel global y la participación de los diferentes grupos de investigación españoles. Ha sido una reunión muy interesante, muy intensa y nos ha llevado un poquito más de tiempo del previsto. Introduciendo ya los datos de hoy, a fecha de ayer se diagnosticaron ayer 231 nuevos casos de coronavirus en toda España, pero de los cuales fecha de inicio de síntomas en los últimos siete días tenían únicamente 199. La distribución de todos estos casos es dispar entre las diferentes comunidades autónomas. Seguimos teniendo las dos comunidades autónomas con mayor concentración de población y con mayor incidencia de la epidemia que siguen notificando algo más de casos. Madrid y Cataluña con 44 y 65 casos con fecha de notificación en los últimos siete días que pese a ser cifras más altas que en otras comunidades siguen siendo unas cifras que para un periodo de siete días están muy en línea con la situación que estamos desde ese escalado ahora mismo y la transición a diferentes fases. Además, hoy todos saben que al iniciarse el día, a las cero horas, se inició un periodo de luto oficial por todos los fallecidos por el coronavirus. Tenemos que seguir lamentando fallecidos por coronavirus en los últimos siete días o con fecha de notificación o de defunción, en los últimos siete días ha habido 39 nuevos fallecidos. Son siempre datos tristes y es más triste todavía cuando vamos recogiendo nueva información de diferentes fuentes que nos van dando un panorama cada vez más concreto de todo lo que ha estado pasando durante esta epidemia. Los datos de las diferentes fuentes van llegando, estos datos se tienen que ir conjuntando, valorando e interpretando de manera conjunta y por lo tanto la imagen final de lo que realmente ha pasado en España la tendremos a medida que seamos capaces de obtener toda esta información de múltiples puntos de origen, de múltiples sectores y que nos van a permitir valorar realmente lo que ha pasado y hoy nos hemos despertado con alguna noticia de la que se han hecho ecos algunos medios de comunicación en la que se hablaba de que había 12 o 13.000 casos fallecidos más en este periodo de lo esperado. Sí que es cierto que los datos de los registros civiles que se van introduciendo en los ordenadores en algunos casos de forma automática pero en otros casos de forma manual van llegando progresivamente. Ha habido un periodo en el que ha habido una reducción del trabajo presencial y por lo tanto ha podido haber una reducción de la introducción de fichas en los registros civiles automatizados o en las bases de datos y eso ha podido suponer algún retraso en las notificaciones. Esta notificación de muertos más de lo habitual, este exceso de mortalidad que hemos detectado yo creo que siendo el día que es hoy creo que merece la pena hacer una parada en los fallecidos se ha observado en un periodo que va desde el 10 de marzo hasta el 10 de mayo. Recordarán que con el inicio del estado de alarma el día 14 y algunas medidas previas de teletrabajo, etcétera se habían reducido algunas actividades laborales no esenciales. Todo ese proceso ha hecho que algunos de los datos de los que disponemos ahora no hayan estado disponibles hasta estos últimos días. Hoy sabemos que en ese periodo del 10 de marzo al 10 de mayo ha habido un exceso importante de mortalidad la mortalidad ha sido un 55% más de lo habitual. Esta mortalidad se ha centrado sobre todo en personas mayores de 74 años, 75 y más que de ese exceso del 55% que representa 43.000 fallecidos más de lo esperado 35.500 se han centrado en este grupo de edad, en mayores de 74 años. sabemos que el coronavirus al menos con un diagnóstico de confirmación ha producido un total de 27.000 y pico fallecidos, cerca de 28.000 todavía pueden faltar algunos, todavía va a haber algunas correcciones en los datos de fallecidos algunos saldrán porque no estarán confirmados, otros entrarán porque no se habían notificado a tiempo pero poco más o menos estamos en torno a los 28.000 fallecidos con un diagnóstico de confirmación de coronavirus. También sabemos que algunos fallecidos por coronavirus han podido fallecer sin ser diagnosticados y eso lo tenemos claro, igual que sabemos que algunos fallecidos a los que se les achaca una muerte por coronavirus porque tenía una sintomatología compatible, algunos de ellos también probablemente no habrán fallecido por esta enfermedad. El caso es que si contamos los fallecidos por coronavirus y lo comparamos con el exceso todavía queda un número importante de fallecidos que se explican o se podrían explicar por otras razones. Una parte de ellos obviamente pueden ser por no acudir a tiempo a los hospitales o por patologías que pueden causar altas mortalidades y que los pacientes, los enfermos, por miedo a acudir a un hospital donde había un virus que producía unas letalidades importantes no hubieran llegado a tiempo. En otros casos la saturación de los hospitales también ha podido hacer que los pacientes se lo hayan pensado o dos veces se han preferido esperar para no saturar más los hospitales. Todo esto ha podido pasar. Todos hemos sido testigos también de algunas situaciones muy complicadas que se han vivido en algunos centros concretos sociosanitarios y que obviamente no favorecen la supervivencia durante un tiempo mayor de algunos de nuestros mayores. Todas estas patologías, todas estas letalidades o mortalidades que se han podido producir además de los coronavirus y en exceso debido a la situación que hemos vivido todos, pueden explicar también parte de ese exceso que hasta ahora no podemos achacar directamente al coronavirus. No me gustaría pensar que cuando hacemos un luto oficial lo hacemos únicamente por los que tengo un diagnóstico de confirmación, sino que lo hacemos por todos aquellos que directa o indirectamente han podido fallecer por esta enfermedad, ya sea porque se han infectado, ya sea porque a causa del exceso de casos y el exceso de mortalidad que hemos tenido por esta enfermedad, sus patologías se han podido ver agravadas y han podido producir ese exceso de mortalidad. Y yo creo que entre todos, si bien es cierto que esta enfermedad tiene unas características muy particulares si han tenido un impacto importantísimo en nuestra población, sí que creo que deberíamos de ser justos y no pensar solamente en los que directamente estamos homenajeando por haber falleció por coronavirus, sino también en aquellos que indirectamente lo han sufrido y han fallecido por ello.